Modelo de aceleración empresarial La toma de decisiones financieras y estratégicas debe pasar a través de la revisión del modelo de negocio actual y la potencialidad que éste tiene para tener la capacidad de realizar escenarios financieros con foco en el EBICDA. Nuestra metodología Flexible y aplicable en el corto y mediano plazo le permite al empresario tomar decisiones con bajo riesgo. Es importante que tu modelo de negocio contemple los segmentos de clientes de acuerdo al mercado actual. Analice bien los canales de distribución y el relacionamiento con el cliente. Adicional de entender qué herramientas de marketing digital son ideales para cada uno de tus canales. Esto te permitirá potenciar tu modelo generador de ingresos. Busca aliados estratégicos consistentes con tu propuesta de valor. Revisa y analiza tus actividades y recursos claves para que cada día puedas presentar una propuesta de valor renovada. Te esperamos en la unidad de soluciones de gestión para apoyarte en este momento tan complejo de nuestras vidas.